¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. Y como dijimos en el video anterior, le estamos repitiendo este video. En fin, les traemos nuestra reseña y opinión de una serie animada de Netflix y para ello me acompaña el señor Chalberto Rodríguez de la Vega y Barra Godínez. Salude por favor. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué milagraso! Tuve un déjà vu. Sentí que este video ya lo habíamos grabado. Y bueno, toca hablar de la tercera temporada de Jurassic World Camp Cretáceos. Esta temporada comienza justo donde nos dejó la segunda, o bueno, unos meses después. Con nuestro grupo de chicos atrapados en la isla nublar después de los acontecimientos de Jurassic World e intentando escapar. En esta temporada se enfocan mucho ya en el escape definitivo de la isla, pero como se vio al final de la segunda temporada, tenemos una nueva amenaza que escapó. ¿Qué es esta nueva amenaza que pasará con los chicos? Bueno, pues lo descubriremos. Advierto que es un poquito difícil hablar de esta temporada sin caer en spoilers, de verdad. Lo descubrimos en el video anterior. Y puede que digamos algunas cosillas que parezcan spoiler o que se puedan tomar como spoiler, pero trataremos de evitar lo más posible. A grandes rasgos creo que no cambia mucho comparado a las temporadas anteriores en cuestión de historia. Más que desgraciadamente algunas cosas negativas. Algunos huecos en la trama y algunos retrocesos en los personajes más que nada. El ritmo creo que está decente. La serie pues si logra ser entretenida, pero sin duda me adelanto a decir que probablemente sea la peor temporada de las tres. Pero señor Chuy, algo que nos quiera decir. Por un lado creo que a mí se me hizo bastante interesante que esta serie como tal no se enfoca en que los personajes sobrevivan. Como que ya podemos ver una adaptación, una adecuación a su estilo de vida en la isla. Vemos como ya se detienen un poco a admirar la flora y fauna de la isla. Creo que eso es algo bastante interesante que en las otras no por justamente andan corriendo de un dinosaurio, del otro, de todos. Como que creo que sí, es algo digno de mencionar en esta temporada. Pero sí, el resto de la temporada como tal se enfocan en, ya es escapar. Pero suena bien, suena con una posibilidad muy alta para que ya terminaran en esta serie en esta temporada. Pero no, les sirven añadir algunos capítulos que en mi punto de vista cortan un poco la dinámica. De hecho, llegan a ser un poco ilógicos. Que puede llegar a ser también un poco redundante en cuanto a la historia. Que no aporta tanto. Sí se justifican, pero al 100% no. Y no cuadran realmente. Sí, esta temporada tiene 10 capítulos, dos más que las otras dos. Pero creo que se los podrán haber ahorrado sin ningún problema. Más que nada creo que aquí involucra más el desarrollo de personajes que ya daremos un poquito más adelante. Pero como bien dijiste, no es del todo acertado. Tiene algunos errores, algunos retrocesos en algunos personajes. Unos que sí avanzan como lo han ido haciendo en estas tres temporadas. Pero como que se siente rara. Ya también lo abordaremos un poco después. Pero como que la quisieron conectar con las películas. Pero dejaron huecos. Y si te pones a reflexionar, no tiene mucho sentido. Tocaste ya un punto muy importante que yo no había dicho. Esta temporada ya intenta, como decirlo, cerrar un círculo. Unir la primer película con la segunda, con Fallen Kingdom. Y tiene sus aciertos. Sí. Pero, ay, ya lo decimos una vez. Esta temporada era para terminar. Y nos dejan pequeños vestigios de que va a haber una cuarta temporada. Cuando, pues, si ya conectas una película con otra, pues, ya como que déjalo ahí. Si a lo mejor todavía quieren conectarla con la que sigue, o con ya acontecimientos más directos de la segunda película, ok, pero de verdad creo que ya era innecesario. Pero sí, tiene sus puntos buenos al hacer esta conexión. Realmente de historia no hay mucho que tocar. Es, sí, entretenida, pero no creo que sea la mejor. Más que nada, creo que lo interesante es enfocarnos en los personajes, porque ahí radica el, eso puede decir que problemática principal. No podría decir que los aciertos. Realmente la mayoría de personajes no tienen problema. El problema viene con tal vez dos en específico. Los cuales serían Ben, el cual se siente como encasillado en el desarrollo que le dieron en la segunda temporada. Y de repente como que un poco exagerado. Pero creo que hasta ahí. El verdadero problema viene siendo Kenji. Es el personaje con el que no han sabido qué hacer. Lo han mantenido igual, no ha tenido nada de evolución. Y al contrario, cuando parece que por fin le van a dar algo, lo empeoran. Y en esa temporada creo que fue más marcado todavía. En general, con ciertos temas se siente un retroceso en los personajes, pero es leve. Principalmente creo que el problema son Ben y Kenji. Primero voy a hablar de los otros. Creo que los desarrollaron bastante bien en esta temporada. Sí, no tanto como en las otras dos. Creo que en las otras dos se pudo ver un poco más tangible. Aquí ya como que saltaron a más distancia, como que se ve una madurez más grande de los personajes. Se ve ya que en cierta forma que dejaron de ser niños, que ya evolucionaron, ya decidieron aferrarse, ya como que están disfrutando un poco más del viaje. No sé cómo decirlo ya. Ya el objetivo no es sobrevivir al 100%, sino que es salir de la isla y donde ya podemos ver una dinámica entre todos los personajes diferente, ya más establecida, ya todos saben cómo es cada uno, lo que pueden contar, lo que no, y tan tan. Pero justamente en esto mismo, Ben en cierta forma justamente como dijiste, lo encasillaron en ese personaje que quedó en la segunda temporada, pero lo exageraron a lo máximo que pudieron. Ya como que en algunos momentos llega a ser irracional su forma de actuar, ya no es creíble. Como que sí saltó el tiburón, se podría decir, algo de ese dicho, y cambió drásticamente a lo que nos presentaron y le dieron un giro de tuerca monumental. Pero hasta eso no hay tanto problema, no tienen tantos conflictos o sus decisiones no alteran tanto a la pandilla. En cambio Kenji sí tiene momentos justamente de cierto liderazgo que todos los otros personajes le cedan. Y justamente como dijiste, por momentos parece que sí los va a aprovechar, que sí va a crecer y se va a desarrollar mejor. Pero de repente Mojos hace todo lo contrario a lo que estaba haciendo sin justificación alguna y vuelve a caer o incluso cae más bajo de donde empezó en ese capítulo. Entonces sí, es como el único que se llega a ver todavía inmaduro, con chistes bobos, con un desarrollo que no se presta a esto, como que ya siendo el mayor de todos, con un papá rico y queriendo la aprobación de todos como que se vería o se podrá aprovechar mejor, como que tiene mucha carnita en cuanto a historia que aprovechar. Pero se han ido por lo superficial, no lo han abordado al 100% y justamente es el único que no ha afrontado ese pequeño, se podría decir, esa etapa de su vida o enfrentarse a su misma vida. Y parece que este viaje no le ha servido para nada. Efectivamente, durante toda la serie, las tres temporadas plantearon cosas para él y aunque las dijeran, pretendieran tocarlas, las dejaron ahí y no le continuaron. A todos los desarrollaron, a todos les dieron continuidad, menos a él. Y en esa temporada vuelve a pasar lo mismo y vuelve a ser irritable como siempre y lo vuelven a encasillar igual. Fuera de aquí tenemos a los otros personajes importantes, ¿verdad? Los dinosaurios, que sería de Jurassic Park World sin dinosaurios. Y bueno, nuevamente tenemos un amplio elenco. Nos presentan nuevos dinosaurios, que es de agradecerse. Y en este caso tenemos, por ejemplo, los Oranosaurus, Monolophosaurus. Vemos un poco más de los Compis, de los Parasauropus Lux, los Dimofordones o Dirmofodones, algo así. Los que huelan y tienen cabeza de tiranosaurio. Y claro, tenemos a nuestro dúo de, se puede decir, dinosaurios principales, que son los que meten conflicto aquí. Uno principal y uno secundario, que en esta temporada viene siendo nuestro misterioso dinosaurio, el cual ni siquiera diremos el nombre para guardarles la sorpresa si es que no han visto la serie. Y como secundario tenemos a Blue. Blue, que es un dinosaurio muy importante en la franquicia y del cual tuvimos pequeños vistazos en las temporadas anteriores. Ahora por fin nos oponen con un poco más de protagonismo. Y entonces, pasando a nuestro dinosaurio enemigo principal, señor Chuy, ¿qué nos puede decir de lo poco que nos puede decir? Pasándome un poco en el video anterior que grabamos, sí, es como medio complicado hablar de este dinosaurio. Porque tiene como, ¿cómo decirlo? Sí tiene justificación, pero a la vez tiene algunos conflictos mismos. Por un lado me agradó mucho que esta temporada no se haya basado en andar perseguidos, ¿eh? De ser perseguidos por este nuevo dinosaurio. Sino que es parte de algunos capítulos, creo que me gustó mucho. Justamente logra para más o menos establecer algunas conexiones con las películas. Creo que son de los mayores avances, se podría decir, entre comillas, para no entrar en más spoilers. Porque sí, es complicado. Pero no sé, creo que ya no puedo decir nada más sin dar un poco más de información. Pues más que nada podemos decir que, como comentamos anteriormente, hay muchos agujeros de guión de irregularidades en esta serie, en esa temporada. Y la mayoría tienen que ver con este nuevo dinosaurio. Porque si te pones a analizar su historia, por así decirlo, hay cosas que no son posibles o que simplemente son en beneficio de la trama. Y entonces se siente como si fuera el conflicto o la temporada más floja en cuestión de desarrollo. Y hay un aspecto en especial que no es posible. Pero no diré nada para no hacer spoiler. Ustedes se van a dar cuenta. Sí hay muchas irregularidades. Y respecto a su diseño, se decía o se rumoraba que era un Indoraptor por los teasers que sacaron. El trailer y las imágenes. Podemos asegurarles que no, no es un Indoraptor. Pero algo tiene que ver allí. Y también es algo más de acuerdo con la trama. Y con la conexión que teníamos entre una película y otra. Ahora, si bien ustedes han visto o recuerdan unas imágenes, unos bocetos de supuestos híbridos entre humanos y dinosaurios. Que se supone iban a ser para la cuarta parte de Jurassic Park. O bueno, Jurassic World. Digamos que visualmente hay algo de eso. Se siente que reciclaron uno de esos diseños. Ojo, no estoy diciendo que son híbridos entre humanos y dinosaurios. No me malentiendan. Pero se siente como si hubieran tomado uno de esos diseños. Si los ven y se fijan muy bien. Es eso. A grandes rasgos se puede decir que no es el mejor diseño. Ni puedo decir que sea de mis favoritos. Tampoco tiene como que nombre más creativo. Pero bueno, eso ya será cosa de gustos. Respecto a algo ya más de sencillo. Algo que está bastante bien. Tenemos la animación. Que si bien creo yo que no hay mejora entre la segunda y tercera. No deja de estar bien. Si de la primera a segunda mejoró muchísimo. En esa tercera se mantiene. Con los detalles, diseños. Tanto de la isla como de los dinosaurios principalmente. Con los personajes sí llegué a notar que hay ciertos movimientos que otra vez decaen. Ya habían mejorado mucho. Pero como que ahora les falló de nuevo. Y aún así no es como en la primera temporada. Pero a grandes rasgos está bastante bien. Es un diseño y animación muy bonito. Sí, justamente. De hecho, creo que se conserva casi en su totalidad entre la segunda y la tercera. Yo lo único que le llegué a notar de diferente era algunas luces. Algunas tonalidades de luces y sombras. Como que logran en algunos momentos aprovechar eso. Que tienen algunos escenarios bastante bien logrados. Que logran iluminar de una forma orgánica que se ve bastante bien. De hecho, hasta un poco artística. Pero en general creo que casi casi conserva todo lo que nos presentaron en la segunda temporada. Y por último tenemos la música. Que creo que tampoco hay grandes cambios. Siento yo que se mantiene igual que en las temporadas anteriores. Es un manejo bueno. Que concuerda con las escenas y los momentos. Y claro, tenemos los temas característicos. Y que nos recuerdan mucho desde las primeras películas. Entonces, por ese lado no creo que haya queja. Sí, justamente. Creo que la música en esta tercera temporada no aporta. Creo que no hay ninguna melodía nueva. Sino que es de otras dos temporadas. O llega a ser como un híbrido con las películas. Que es justamente como dijiste. No está nada mal. Al contrario, creo que ayuda a que se conserve todo un universo. Y que está bastante bien así. Yo creo que la noté un poquito más participativa en la narrativa. Como que sí logra meterse un poco más en la escena. Y se aprovecha mejor en algunos momentos. Creo que está bastante bien logrado. Como que se ve un ligero cambio. Y decidieron aprovechar eso entre la música y los silencios. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler. Que de verdad ha sido muy difícil. Vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chuy, ¿nos hacen los honores? Ay, claro que sí. Claro que sí. Ay, me pellizqui. Y esta tercera temporada recayó. En relación a la primera y a la segunda. Como que sí. Sí ya se esperaba un poco el cierre. Como con lo que ya nos iban presentando. Durante los capítulos en esta tercera temporada. Ya parecía que el final iba a ser el final definitivo. Intentando no hacer un poco spoiler. Pero algo que me gustó mucho de esta tercera temporada. Es que más allá del dinosaurio y villano. Se basan un poquito en la filosofía de Guillermo del Toro. Ahí si la conocen y si han visto nuestros videos. Dedicados a las películas de Guillermo del Toro. Lo entenderán un poquito más. Para no entrar en más spoiler. Creo que ese toque me gustó. Aunque platicando en el otro video con Lalo. Y detrás de cámaras. Llega a tener un poquito de fallo esas cosas. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo, ¿no? Por otro lado. O sea, algo bueno fue precisamente. Que no se enfocaron tanto en el dinosaurio enemigo principal. Sino que tocaron otros tópicos. Exactamente. Y sí, justamente. Ya entrando un poco más en la historia. Y un poco más en los personajes. Y llega a tener unos cuantos huecos y errores. Entre los mismos personajes. Entre las decisiones y todo. Sí te sacas donde es como. Realmente íbamos bastante bien. Íbamos avanzando progresivamente. Y de repente como que tiene trastabilleos. Algunas veces cae más de lo que sube. Y se van metiendo más piedras en el zapato. Y creo que no. Como que sí te distraes. Es como. Ay, ya habíamos pasado por esto. Y que otra vez lo repitan. Y que lo agraven. Creo que sí. Brinca bastante. Obviamente. No todos los personajes. De hecho. Algo que no comenté hace rato. En los personajes. Es que. Es el tercero. En verdad. Creo que tiene uno de los capítulos que más me gusta. De toda la serie. Que es uno que está enfocado en jazz. Como que sí. Está bastante padre. Y en lo que se enfoca. Y de hecho. Creo que en el capítulo. Donde la vemos crecer. Es así de trancaso. Capítulo de bien en la segunda temporada. Creo que es un momento de brillar. Entonces. No todo es malo. Tiene buenos momentos. Como que el enfoque. Lo intentaron hacer bien. Pero. Al cien por ciento. No como que se. Yo siento que tuvieron dudas en algunas cosas. Y esas mismas dudas se ven en el producto final. Pero pues en general. Yo creo que está bien. Es entretenida. Creo que si te pasas un buen rato. De hecho. Creo que. Ya con las primeras dos temporadas. Te encariñaste tanto con los personajes. Que ya. Que quieres saber. Qué pasa con ellos. Que prácticamente ya los quieres ver. Se ver salir de esa isla. Tan tan. Pero. Ya si le tuviera que poner una calificación. Que es lo que tengo que ver. De hecho. Creo que le pondría. No me acuerdo bien. Qué le puse en el video pasado. De hecho. Creo que le puse siete tres. Y a lo cual el señor Lalo me regañó. Sube a siete cinco. Es correcto. Yo creo que si le pondría un siete cinco. No es la mejor de las temporadas. De hecho. Se aleja un poco de la segunda. Que creo que con. Que coincidimos Lalo y yo. Que es la mejor. Pero. No lo tanto. Fue una caída. Pero pues a ver. Ya si. Hay una cuarta temporada. Vemos a dónde va todo esto. Yo sí me acuerdo de cuándo lo puse. Creo que le había dejado de siete. Porque sí. Efectivamente. Esta ha sido la peorcita temporada. En mi opinión. Como dije. Hay muchos huecos. Hay muchos retrocesos. No se llega a ningún lado con Kenji. Mientras que los demás se mantienen. O incluso mejoran un poquito. Hasta eso. Él se queda en lo mismo. Ven ahí. Dos tres. Digo. Tenían que meterle un conflicto en esa temporada. Creo que se entendía. Pero no había que exagerar tanto. Pero Kenji si no tiene justificación. Siempre lo he dicho. Es el personaje con el que no han sabido qué hacer. Y hasta la fecha. Lo han empeorado. Y sí. El nuevo dinosaurio. Creo que fue una decepción. Para mí. Tengo que decirlo. Hay cosas que no encajan. Y me esperaba algo. Algo más. No sé. Nuevo. Diferente. Por así decirlo. Pero hasta eso. Las conexiones que tiene con las dos películas. Y de cómo trataron de cerrar. Entre comillas. Ese círculo. Se me hizo bueno. Por ahí tenemos el regreso de un personaje. Hasta ahí lo dejo. Que tiene sentido. Y estuvo. Creo que bien manejado. Pero de verdad. Creo que mi problema principal. Es que no la hayan dejado aquí. Ya tenía que haber terminado. Y por ciertas cosillas. Podrían haberse ahorrado hasta un par de capítulos. O aprovecharlos. Para darle una conclusión más decente. Pero hay que decirlo. Desgraciadamente. La dejan como que abierta. Para una cuarta temporada. Dejan prácticamente todo preparado. Y creo que no iba por ahí. Ya era algo que tenían que terminarlo. Para mí sí decae. Bastantillo. Así que le voy a dejar este 7. Creo que es lo más bajo que le hemos puesto a la serie. No deja de entretener. No deja de ser disfrutable. En especial. Si la ves más que nada por los dinosaurios. O por Brooklyn. Digo que. O por Brooklyn. Como enseñó Che. Este güey. Pero tiene sus deficiencias. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden darle manita arriba. Comentar. Compartir. Y suscribirse para nuevo contenido. Dale a la campanita. Para que les avise cuando subamos nuevo video. Y si no. En nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar. Aquí nos despedimos. Yo soy Dalo Fonseca. Y yo soy el señor Chucha. Yo como prefiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chucha.